Esta noche el Club Defensores de Alto Verde realiza una cena show buscando recaudar fondos y recuperar los elementos robados en los últimos episodios delictivos. Esta noche sí, a las 21 horas, lo que enfatizamos que por ahí que el público esté de manera puntual ya que contamos con un programita y tenemos varios artistas invitados, uno de ellos reconocido como Pastor de los Santos, vamos a tener un show de ventriloquía, va a estar bastante entretenido incluso para los menores presentes. Las entradas están casi agotadas, no están agotadas pero están casi, o sea que los que están interesados en venir, que se apresuren a conseguirlas, pueden hacerlo a través de las redes sociales del club o a través de Instagram, lo encuentran como Club Defensores de Alto Verde, también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tuvimos varios hechos delictivos, ya es de conocimiento público, o sea, denuncias realizadas, ya es como que uno está cansado, pero bueno, siempre uno trata de sobreponerse y bueno, organizamos esta escena show al menos como para reponer lo faltante, que son lo básico, equipo deportivo para los chicos, es más, hace tres días tuvimos otro hecho que nos robaron cuatro pelotas oficiales, que bueno, tenemos alrededor de 25.000, 30.000 pesos en pelotas, son tres, cuatro pelotas pero valen fortuna hoy por hoy las pelotas. El costo de la entrada es de 800 pesos, que incluye pollo, guarnición y shows en vivo. Es como para volvernos a reponer y también para beneficio de las categorías, porque el club alrededor de 160.000 pesos es lo que necesita por mes y a veces se llega nada, o sea, con 500 pesos que tenemos la cuota actualmente y hay papás que por ahí no lo pueden pagar o no lo pagan, es como que se hace muy tedioso el trabajo y la comisión es a pulmón, todo a pulmón. Gracias a Dios, desde que arrancó esta comisión no debemos nada en la liga. Sí hay deudas viejas de otras gestiones, pero bueno, se está trabajando a hombro a hombro por ahí con los papás, con las diferentes categorías, con los profes que están siempre ahí con nosotros hombro a hombro y la verdad que queremos agradecer, agradecer a las categorías, al plantel femenino que se incorporó este año, así que bueno, también de a poco vamos avanzando. ¿Cuántos son los chicos que vienen al club? Y tenés un afluente aproximado de 400 chicos, entre adultos y menores tenés 500, ponés. Pero es bastante afluente, o sea, es un club para lo que es el barrio, para lo que es la comunidad, muy importante porque también da contención, da contención a los chicos por ahí, chicos que se la pasan en la calle y por ahí chicos que no pagan la cuota y preferimos que estén acá a que estén en la calle. Pero bueno, es un trabajo de hormiga por ahí, un trabajo bastante arduo. Bueno, por eso es importante que la gente se sume, que participe, que venga esta noche. Sí, 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 esperamos, los invitamos a toda la comunidad, a todo Santa Fe, se quieren por las entradas a través de las redes sociales, como ya dije, y sí es importante que la comunidad brinde apoyo, brinde apoyo porque no es para nosotros, no es para la institución, sino que es para los beneficiados de todo esto que son los chicos. Gracias.